hola amigos bienvenidos una vez más aquí a mi canal MrBosterBrain por aquí comentando y bueno hoy les traigo una partida un poquito editada pues básicamente lo que quiero es mostrarles cómo se consiguen los trajes de black sky en los payloads el equivalente a los trajes de héroes la partida va a estar un poco editada porque es un poco larga lo que hay que hacer es fíjense que aquí ya me estoy cambiando el especialista hay que matar 5 con cada especialista una vez tengamos el camus volar y aquí había matado con el guerrero y me cambio el mer y aquí aparezco con el mer ya con el mercenario me tiro el blindaje me mata el primero, bueno aquí me mata este, ese era el quinto mejor dicho ya me pongo el sináptico y tenemos que matar 5 ojo que creo que las bajas con letales no las cuenta ya hay que matar 5 con armas estoy jugando por cierto con la arma nueva de la era con el nuclear aquí me suicido para cambiar al especialista ya ese era el quinto que había matado y ya iba por el FTL me faltaban todavía este y dos especialistas más, voy a matar 5 con cada uno de ellos pero esta arma por cierto es bastante buena, te la recomiendo y bueno si lo está le parece que se puede matar 5 con arma cambiando el especialista por eso me puse de hecho rachas bajitas porque obviamente si era necesario financiar suicidarme pues o jugar en el medio del mago para que me mataran y bueno ya de aquí va me faltaba poquito creo que me faltaban dos kills, vamos a este, me faltaba uno me faltaba poquito para el UAB por eso no me suicido, no me suicido y aquí consigo el quinto y de aquí cambio el especialista pero digo bueno va a seguir, vamos a seguir no me voy a suicidar porque queda poquito de tiempo de la partida entonces creo que puedo por lo menos sacar la racha para no quedar no quedar tan mal, el primato del dron y todo sin bala y aquí consigo la racha, aquí si digo bueno vamos a suicidarme para cambiar el especialista y ya aparezco con el striker obviamente que esto hay que hacerlo ya una vez se consiga el traje solar de cada uno de los especialistas y como se consigue los trajes, pues sacando todos los trajes así como en BlackCost 3 de los especialistas entonces creo que metieron 5 trajes nuevos por especialistas, metieron oro diamante, solar todo eso yo lo tenía desbloqueado porque yo lo había hecho antes de hecho a mí me gusta hacerlo así no tenga recompensa pues, que eso me parecía mal de un principio pero bueno, ya lo metieron, ya lo arreglaron y aquí meto el quinto y ya me pongo el fantasma vuelvo al medio para matar a alguien o persona que no hay una vez ya me mataron pues si entonces yo siempre, a mí eso es una de las cosas que más me gusta de los Dutis o sea que yo hago, trato de hacer el todos los Challenges para eso están, no usar todas las armas ya tengo el cielo negro de las armas ya yo esto lo tenía hecho prácticamente pues entonces cuando jugué la partida anterior no se me salvó la partida pero me popiaron todos los los trajes de oro, diamante y solares de los especialistas y me dio muchísimos puntos y me dio muchísimos puntos me faltaba, o sea, me salió ese reto de matar 5 con cada uno de los especialistas ya aquí creo que estoy a punto de conseguirlo aquí en esta parte vamos a ver si yo creo que aquí vean como ponido el cielo negro y ya en esta parte vean como todos los puntos de experiencia 145 mil 470 puntos de experiencia y me suelta todos los trajes y los cascos de los especialistas en cielo negro ya está yo estaba en el efectivo 52 del nivel 30 obviamente lo duplique y ya llegué creo que el nivel 55 y bueno vamos ahora a mostrarles los trajes para que los vean vean como es el anteriormente el solar y aquí voy a pasar a mostrarles uno a uno los que metieron este es el guerrero vean que metieron el oro el casco de oro vamos a ponerle el cuerpo de oro para ver como se ve vamos a ponerle el de diamante vean la verdad es que a mi particularmente en algunos personajes me parece que el solar se ve mucho mejor que el cielo negro pero bueno pero bueno para gusto cada uno tendrá los suyos este es el cielo negro en este se ve muy bien el cielo negro vamos a ponerle el oro para que lo vean metieron adicionalmente otro este es el de diamante metieron adicionalmente otro que ese si se consigue en Quares Master solamente que son las caras de los personajes de la campaña vean el de solar la belleza también y el Black Sky en el mercenario la verdad es que bueno esto cuando me pongo este muñeco me recuerda que mucha gente no lo va a tener porque mucha gente lo que hace es jugar con el sináptico y pegar brincos por todo el mapa y jugar con la cabada y no tienen el cielo negro ni de las armas ni tampoco lo van a conseguir los muñecos porque no saben jugar con otros muñecos entonces yo tampoco me meto en eso pues pero a mi me gusta jugar con todos los muñecos con todas las armas y por eso digamos se me ha hecho un poco más sencillo también obviamente por eso eso afecta también el KID y todo eso el ratio pues y todo eso pero a mi eso la verdad es que no me importa mucho el FTL es uno de los que le quedan mejor los trajes vamos a ver el de diamante este es el de diamante y el solar y el Black Sky ambos le quedan excelentes se ven súper bien vamos ahora con el Black Sky para que lo vean y bueno como vieron si da bastante experiencia o sea que si se animan a hacerlo la verdad es que a mi no me parece nada complicado me parecía mucho más complicado los de los de Black Ops 3 sobre todo ahorita que lo bajaron porque yo lo hice en el momento cuando era más difícil por lo menos cuando vea que mata 5 con el con el Gravity de este striker eso era súper complicado matar 5 en una partida de Team Deathmatch con el Gravity o sea tenía que ser que los agarraran en el respawn vean el solar como se ve y aquí el Black Sky vamos ahora con el Phantom a ver el oro ayer abrí muchísimas cajitas pero no conseguí la verdad ninguna 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 cabeza nueva ni cuerpo nuevo de de los especialistas no sé si al final ayer cuando estaba jugando se lo vi a una persona entonces supongo que si lo estaban dando pero muy poca gente se lo he visto vean como se ve el Black Sky súper súper bien aprovecho también para comentarles las otras cosas que metieron en el parche de ayer o el 1.17 si mal no recuerdo metieron tres armas nuevas y dos variantes de armas nuevas esta es una de las variantes de armas la era con equinox con prestaciones de nuclear excelente arma esta y metieron una Raw también bueno esta es una de las nuevas esta escopeta esta si es una de las nuevas nuevas a mi solamente me salieron dos la misma normal y en el MK2 con long barrel metieron dos sniper este sniper que apenas los estoy desarrollando los he usado muy poco y este otro sniper que me salió solamente una variante que es la común y la verdad es que está roto y sobre todo en hardcore la gente dispara y mata como quiere metieron una variante de esta arma pero la verdad es que no sé ni siquiera esto he estado averiguando pero no he conseguido que variante tiene y apenas lo vea voy a poder si se lo traigo metieron dos miras ya yo había conseguido todas las miras también hasta las de todas hasta la de multiplayer y la de la de cubre master también la había conseguido aquí se las paso para que más o menos vean si alguna le llama la atención o si le parece y metieron estas dos nuevas si le parece que les pudiese interesar alguna de esas bueno amigos básicamente eso era lo que quería mostrarles espero que les haya gustado el video lo compartan le den me gusta y nos vemos en el próximo video bye bye